de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, dando gracias al Señor. Y nosotros los hijos de Dios, pues no nos sentamos para dormir, no, 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 nos sentamos para oír la palabra. Dice la fe, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Bien, nosotros nos encontramos con este texto y dice, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Sí, el alfarero tiene potestad sobre el barro. Y cuando aquí dice alfarero, se refiere a nuestro amado Señor Jesucristo, que Él es el alfarero por excelencia, el más grande de todos los alfareros. Y nosotros somos el barro, barro soy, barro soy. Somos barro, solamente barro. Dice, entonces, ¿qué? ¿Para qué? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra. Nuestro amado Señor, Él nunca ha hecho vasos para deshonra. No, todos los vasos que Él ha hecho son para honra. Pues ya, ¿no? Es otra cosa que nosotros nos salimos del propósito de Dios. Y vamos a dejar las cosas de Dios. Pero no, el propósito de Dios al hacer los vasos es para que sean de honra. Usted y yo hemos sido creados para hacer vasos de honra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Maravilloso el nombre de Jesús. Vamos a encontrar, hermanos, yo le decía al Señor, Dios mío, tú conoces a tus hijas de la iglesia de Surquillo y todas las iglesias que se van a reunir. Quiero que me des la palabra, Señor. Y le pedía al Señor. Como usted sabe, ¿no? Todos siempre cuando estamos en este lugar no es fácil. Es una gran responsabilidad. Y le decía, Señor, tú tienes que darme el mensaje. El Señor me llevó a la historia de Rab. Y vamos a ir allí a Josué, libro de Josué 2, verso 1. Maravilloso el nombre del Señor. Y entre tanto vamos alabando y adorando al Señor, porque Él está aquí, Él está aquí. Y dicen las escrituras, Josué, hijo de Nun, envió desde Sistín dos espías secretamente diciéndoles, andad de conocer la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rab y posaron allí. Entonces, ahora nos encontramos con esta mujer, quien Rab, ¿verdad? Y dice ella que vivía, ¿dónde? En Jericó. Y Jericó era una ciudad conocida como la ciudad de las palmeras. Una ciudad muy hermosa, muy bonita. Pero también en esta ciudad abundaba el pecado en todas sus formas. Eran paganos, idólatras, un pueblo corrompido y duros de corazón. Vivían sin tener en cuenta al Dios verdadero. Esa ciudad era, ¿qué ciudad? Jericó. Y Rab, ella, era una prostituta. Dice, ella vivía, ella vendía su cuerpo por dinero. Y los hombres de Jericó, y no solamente los de Jericó, sino todos aquellos que venían los viajeros, porque ella tenía una posada, llegaban a su posada, ¿para qué? Para buscar sus servicios a cambio de dinero. Y dice que en Canaán se toleraba la prostitución. Eran conocidas estas mujeres por su actividad religiosa como sacerdotisa, porque eran paganas. Más sin embargo, en Israel eran despreciadas. Y eran, ellas no podían entrar a los santuarios. Es más, eran, ellas, las prostitutas, no solamente eran despreciadas, marginadas, sino eran muertas. Y nosotros, si nos podemos a pensar un poquito en Rab, en esta mujer, no dice las Escrituras por qué ella se volvió prostituta, no dice el motivo, la causa. Pero sabemos, amados hermanos, que para una mujer, lo más terrible, lo más degradante, es llegar a una condición así. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, maravilloso el nombre de Cristo. Entonces podemos encontrar que esta mujer llevaba una vida miserable, que quizás, bendito sea el Señor. Ella ejercía su trabajo diariamente, diariamente, pero cuando se quedaba solas, era una mujer infeliz. Ella no conocía de la felicidad, ella no tenía paz en su corazón. Ella, como toda mujer, añoraba un día casarse. ¿Por qué toda mujer? Toda mujer desea casarse, formar un hogar, tener un esposo, unos hijos. ¿Amén o no amén? Pero esta mujer, hermanos, si nos ponemos a meditar un poquito, ¿cuál sería la condición tan triste que tenía que vivir su día a día? Muchas veces, estando en la obra, Dios me ha dado la oportunidad de atender en consejería a mujeres que se dedican a la prostitución. Y tan solo, hermanas, de escucharlas es algo tan penoso, tan triste. Lo más triste, ¿sabe qué es? Que no quieren dejar ese trabajo. Uno les predica de Cristo, uno les habla del amor de Dios y no quieren, no quieren decidir por el Señor. Porque están atadas al pecado, a esa vida miserable. Y entonces, solamente Jesucristo puede hacer la obra. Solamente el Señor, Dios Todopoderoso. Maravilloso el nombre de Jesús. Aleluya. Hay muchas, muchas mujeres en nuestra sociedad que se dedican a ese trabajo. ¿Por qué? Porque cuando han sido pequeñitas, han sufrido una violación. Han sido vejadas, han sido maltratadas, han sido pisoteadas sexualmente. A veces por un amigo, por un vecino, por un familiar, etcétera, etcétera. Y es allí cuando el enemigo entra a tallar y comienza a atacar la mente y decirles, ya tú no vales para nada. Tú no sirves para nada. Tú ya no te vas a casar nunca. Nadie te va a querer. Y muchas veces llegan al suicidio. Y algunas de ellas, en su mayoría, se dedican a este trabajo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, hay otras también que se dedican a este trabajo por necesidad. Nosotros sabemos que aquí en Lima, siempre vemos por los periódicos, las noticias, lugares donde se encuentran estas mujeres que tienen que vender su cuerpo. Pero la historia de Rahab, hermano, es una historia que conmueve el corazón. No hemos venido a resaltar lo malo, no. Pero aquí estamos viendo sobre los vasos de honra y sobre los vasos de deshonra. ¡Aleluya! Mientras yo estudiaba la vida de Rahab, amadas hermanas, amados hermanos, presentes en esta noche, créame que mi corazón se deleitaba, disfrutaba de poder ver la preciosa misericordia de Dios. Porque todas nosotras también somos resultado de su misericordia. ¡Aleluya! Alabanza al Señor. ¡Aleluya! Si nosotros regresamos un poquito para atrás, amén, nos encontramos en Josué 2, uno donde habíamos leído, y dice allí que Josué hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente y diciendo, andad y reconoced la tierra y a Jericón. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Porque ya Moisés había cumplido su encomienda, lo que Dios le había encargado. Él ahora tenía que pasar a descanso. Y para un Moisés Dios había preparado un Josué. Ahora él estaba encargado de ir y tomar la tierra, de conquistar la tierra. Y para esto envió Dios espías hacia este lugar, para hacer reconocimiento. Y fue así que llega a la casa de Rahab. Y dice, el verso 2, y fue dado aviso al rey de Jericón diciendo, hoy aquí, que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El verso 4 dice, pero a la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ya mintió porque ella los escondió. ¿Verdad que sí? Dice en el verso 8, corriendo hermanos, porque los minutos nos ganan. Y si usted quiere me acompaña con su Biblia, qué bueno. El verso 8 del capítulo 2. Antes que ellos se durmiesen, los espías que estaban escondidos, dice, ella, ¿quién ella? La ramera, subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire lo que le dijo. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado. Dijo ella, esta mujer amorrea cananea. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sheón y a Ob, y a los cuales habéis destruido. Entonces, mientras que Rahab cumplía su trabajo allí, en ese lugar, en su posada, en Jericó, y dice que ella vivía en las murallas de Jericó, venían los viajeros, los caminantes y traían la noticia de lo que ocurría al otro lado, que era Israel. Y esta mujer había escuchado hablar de todo lo que había hecho allí en Israel en el tiempo que el pueblo estaba esclavo, sufriendo. ¡Aleluya! Y entonces ella fue captando todo eso en su corazón, fue guardando en su corazón y así poco a poco comenzó a crecer la fe hacia el Dios de los judíos. Ella estaba en su pecado, ella estaba muerta, pero sin embargo, dentro de lo más profundo de su ser, ella quería cambiar. Alabaza el nombre de Jesús. Dice, había oído, había escuchado ella de todas esas noticias y sabía que el Dios de Israel no era como sus dioses, porque sus dioses eran dioses muertos, eran ídolos que no podían hacer nada, pero el Dios de Israel es un Dios vivo, un Dios vivo y de poder. ¿Cuánto dicen amén? Maravilloso el nombre de Cristo. ¡Aleluya! Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, ella le dice eso a los espías, les confiesa. Y Rabia era también una mujer inteligente, porque ella discernió que esos que llegaron eran judíos y que venían con un propósito. Y como ella había escuchado de que ellos iban conquistando las tierras y que siempre Jehová les daba la victoria, ella sabía que ellos iban a regresar a Jericó. Entonces, ella los escondió y le dijo, está bien, yo los voy a esconder, no se preocupen, pero sí vamos a hacer un negocio. A cambio de sus vidas, yo no diga nada, pero ustedes van a salvar a mi familia, a toda mi familia y mi vida, cuando ustedes vengan a tomar Jericó. Y ellos dijeron, está bien, amén, pactado. Era una mujer también inteligente. Entonces, amados hermanos, dice en Josué 2.8, así que cuando llegaron los espías, sabía que no era una casualidad. Ella sabía que no era una casualidad, porque, amados hermanos, dice, nada sucede por casualidad, sino porque Dios lo permite. Cuánto más en nuestra vida que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Todo lo que acontece en nuestra vida es porque Dios lo permite. Lo bueno, lo malo. Como decía la hermana que testificaba, cuando vienen las pruebas, es para conocer a Dios. El camino del cristiano no es un camino de rosas, de flores, porque las rosas también tienen espinas. Pero sobre todo eso, Dios tiene que pesar el corazón. Él tiene que ver qué hay en este corazón. Alabanza el nombre de Jesús. Y Rab era una mujer pecadora, pero en lo más profundo de su alma, ella había comenzado a creer en ese Dios. Alabanza el nombre de Jesús. Entonces, cuando ella ya pactó con ellos, hicieron los acuerdos, ella los escondió, después los hizo escapar, para ella brilló una luz de esperanza. ¿Cuántas veces se habría quedado ahí en su habitación a solas, pensando, qué he hecho de mi vida? Mira, no soy como las demás mujeres de esta ciudad, que tienen su hogar, su familia. En cambio, yo no tengo nada. Tengo mi familia, sí, solo eso. Y si bien quizás no la menospreciaban como se hacía en Israel con las prostitutas, pero ella se sentía mal. Toda persona que practica el pecado no se siente bien. ¿Amén o no amén? Cuando nosotros hacemos lo malo, no nos sentimos bien. Pero a veces, no tanto es ya la vida que uno en ese mundo vive, que ya el corazón se pone duro. Pero de todas maneras, de todas maneras, mientras que uno esté vivo y respira, y hace lo malo, te vas a sentir mal. Porque tu conciencia te acusa. Aunque no conozca la palabra, tu conciencia te acusa. Alabanza en nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Y vamos a ver que este vaso, que era un vaso de deshonra, un vaso vil, un vaso asqueroso. Ahora vemos cómo va a sufrir una metamorfosis. Bendito sea el Señor. Y si retrocedemos de nuevo un poquito, aleluya, tanto es el Señor, y nos vamos a alabanza a Cristo Jesús. A Josué, capítulo 6. Encontramos que ya Josué con toda la gente había entrado a Jericó, habían tomado la ciudad una gran victoria. Y dice, usted estaría para que lo lea en su casita, ¿sí? Y dice, Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y hacé salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo purasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rabá, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Y ellos fueron salvos. Así, los espías cumplieron su palabra. Josué hizo cumplir esa palabra, ese juramento. Y Rabá y toda su familia fueron salvos. ¿Qué pasó con esta mujer? Ahora vemos que es injertada al pueblo de Israel. Porque ella es salva y toda su familia va y forman parte ahora del pueblo de Israel. ahora ella estaba en medio del pueblo de Israel. Había creído en Jehová de los ejércitos. Ahora Jehová era su Dios. Ahora ella pasaba a otro estado en su vida, a otra etapa en su vida. Y miren la recompensa que tuvo esta mujer por ser sincera, por humillarse. hermoso cuando una persona se humilla ante la presencia de Dios, aceptando y reconociendo su pecado. Porque dice la palabra que Dios mira lo humilde al sencillo pero el altivo lo mira de lejos. Esta mujer se humilló porque no solamente que fue salva y ya quedó ahí, no, no, sino que ella reconoció, se humilló, se arrepintió. porque dice hay que hay que dar frutos de un sincero arrepentimiento. Yo me imagino que Josué y todos los que estaban ahí comenzaron a observar a Raab a ver ahora cómo era su vida, qué hacía, cómo hablaba, cómo vivía. Pero ella dio frutos de un sincero arrepentimiento. ¿Y qué sucedió? Esta mujer se casó con Salmón, un príncipe judío y jefe militar de la tribu de Judá y ellos tuvieron a Vos. ¿Se acuerdan de Vos, no? Vos de la Biblia. Vos se casó con Ruth la Moabita. ¿Cuántos se recuerdan de Ruth la Moabita? Y ellos tuvieron a Obed. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Alabás al Señor. Raab fue la suegra de Ruth. y la tatarabuela de David. ¿Usted se imagina? ¿Usted está contemplando la gloria de Dios? Ese Dios perdonador, ese Dios misericordioso. Y entonces vamos a ver por lo tanto que de ella viene la genealogía de Jesús. ¿Se lo merecía? no se lo merecía por la vida que había llevado. Por esa forma hermano de caer en pecado y con este cuerpo. ¿Por qué este cuerpo ha sido creado para qué? Para ser templo del Espíritu Santo. Hemos hecho hemos sido hechos a semejanza de Dios y este cuerpo tiene que ser templo del Espíritu Santo. Pero ella que hizo con ese cuerpo lo hizo inmundo, lo hizo abominable. Pero sin embargo su fe la salvó. Su sinceridad, su arrepentimiento, su humillación la salvó. y fue premiada. Aleluya. Qué bueno es saber que tenemos un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios que no hace excepción de personas. Dios no la condenó, no dijo no, ella no, 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 no. Ahí estaba el Señor para salvarla, para perdonarla, para levantarla y claro que la levantó. Por eso en esta noche nosotros estamos aprendiendo de ella. Alabás al nombre del Señor. Entonces Rahab pudo tener una vida diferente. Fue madre de muchos hijos, increíble pero cierto. Pudo gozar del amor y el respeto de un esposo, ahora su propio esposo, un príncipe de Israel. Qué honra. Llegó a tener amigos y amigas que la amaban y la consideraban y lo más grande ser una hija. hija de Dios. Cuánto alaban al Señor. Alabados en nombre de Jesús. Rahab alcanzó la misericordia del Dios divino, del yo soy de la Biblia y de Cananea pasó a ser judía. Así como nosotros, no gentiles, pero ahora somos de la Israel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. De pecadora pasó a ser santa. ¿Cuántas santas hay aquí? Pero éramos pecadoras, éramos pecadores porque dice la palabra que no hay un justo ni uno solo, todos hemos pecado a una y eso éramos pecadoras, pecadores, pero Dios nos lavó con su sangre preciosa, su sangre divina, cambió el rumbo de nuestras vidas. Alabados el Señor. De indigna pasó a ser digna. Así como usted y yo éramos indignos, pero ahora somos dignos. De odiada pasó a ser amada. Así como ahora nosotros también somos muy amados por Dios. Que dice el Señor con amor eterno te he amado. Por lo tanto, por eso te prolongo mi misericordia. Somos amados por Dios. De menospreciada pasó a ser respetada. ¿Usted se imagina eso? Aleluya. De ser rechazada pasó a ser aceptada. De ser una cualquiera pasó a ser una señora. Una señora. Aleluya. De prostituta pasó a ser una hija de Dios. Y de ser un vaso vil pasó a ser un vaso de honra. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios. A Él sea la gloria y la alabanza. Maravilloso el nombre de Cristo. Dice en el libro de Segunda de Timoteo Dios 20 y 21 Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero sin embargo en la casa de Dios todos los vasos tienen que ser para usos honrosos. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso ha hecho la obra en nuestras vidas. Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra. ¿Cuántos instrumentos hay aquí? Santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Alabanza al nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros somos vasos de barro pero bendito sea el Señor que siendo barro Él hace una obra tan hermosa en nuestras vidas. Dice en Apocalipsis 22 del 10 al 13 y me dijo dice el apóstol Juan no se oye la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. Iglesia eso dice el Señor eso nos dice en esta noche he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra que vamos a hacer nosotros como hijos de Dios tenemos que limpiarnos tenemos que santificarnos una vez al mes una vez al año no todos los días todos los días gloria al nombre de Jesús llora esta idea pero que voy a hacer yo quiero ser un vaso de honra no que dice ahí yo quiero ser un vaso de honra que haremos para ser un vaso de honra sencillo sencillo no sencillo primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas con toda nuestra mente con toda nuestra alma con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas y a nuestro pójimo como a nosotros mismos que más haremos para ser un buen o un vaso de honra tenemos que amar su palabra ¿cuántos dicen amén? me gustaría que me apoyen con un amén tenemos que amar su palabra tenemos que amar la sana doctrina tenemos que amar la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor eso tenemos que amar ¿qué más? tenemos que amar la fidelidad porque nosotros hemos sido llamados a ser fieles 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 hemos hecho un pacto con Dios de seguirle cada día de nuestra vida aleluya por eso dice el Señor mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque yo estoy contigo dice el Señor tenemos que ¿qué más tenemos que hacer para hacer un vaso de honra? tenemos que venir a la casa de Dios todos los días no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre no viniendo en forma esforzada con ánimo pronto cuanto más si los días se ponen difíciles más si tenemos pruebas y luchas tenemos que estar en la casa de Dios en la casa de Dios tenemos que correr al altar de Dios y poner nuestras cargas en su presencia tenemos que ser cristianos que amemos la oración que busquemos al Dios todopoderoso en clamor en vigilia en ayuno que apoyemos a nuestros pastores que seamos que seamos cristianos que vamos a alentarnos los unos a los otros no molestándonos no criticando no chismeando no apoyándonos apoyándonos dándonos la mano así podremos ser vasos de honra claro que se puede se puede si se puede alabanza al nombre de Jesús miren lo que Dios hizo lo que el Señor hizo con Raab que hermoso que maravilloso así nosotros estuvimos un día perdidos perdidos en nuestros delitos y pecados cuando Cristo se presentó a nuestras vidas y nos concedió tener una experiencia personal con Él experimentamos un nuevo nacimiento Él nos lavó nos limpió pasamos a hacer vasos de honra después de haber sido vasos inmundos a vasos de honra y ahora que estamos aquí ¿qué vamos a hacer? ¿qué nos toca? permanecer cuidar lo que Dios nos ha dado porque es el regalo más grande nuestra salvación porque nosotros vamos de camino largo camino nos resta tenemos que seguir caminando no podemos perder fuerza quizás un poquito claro ¿quién no verdad? ¿quién no cansa? ¿quién no se cansa? ¿quién no se debilita? pero de Él viene la fuerza de Él viene la fortaleza ¿pero qué necesitamos sobre todas las cosas para nosotros poder ser vasijas de honra? nosotros necesitamos ser llenos del poder de Dios tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo tenemos que clamar por esa unción no podemos conformarnos por vivir así tenemos que pedirle al Señor cada día Señor dame tu poder dame tu presencia porque yo no quiero vivir si tú no me das tu presencia te necesito Señor no quiero ser un muerto más porque pasaron las experiencias del encuentro con Cristo y ya como que te vas acomodando como que te vas olvidando no tenemos que continuar tenemos que seguir tenemos que tener hambre y sed de Dios hambre y sed de su presencia de su palabra entonces podremos ser vasos de honra porque nadie puede dar lo que no tiene tenemos que llenarnos de Él para poder dar un poquito yo no sé el Señor nos ha permitido recordar la historia de Raab pero no sé cuál fue tu vida quizás todavía en este tiempo tú puedes recordar tu pasado con tristeza porque sucedieron cosas muy tristes muy penosas que te afectaron grandemente y eso como que te ha marcado y todavía sigues pensando que Dios no te perdonó o que no que no vales para nada que no vas a poder ser feliz mentira del diablo Dios ya te limpió Dios te santificó Dios te perdonó eres una nueva criatura eres un vaso de honra reprende al enemigo porque lo que él viene es a atacar tu mente envía los dardos ¿para qué? para quitarte la fuerza para tenerte ahí arrinconado arrinconada pero levántate en el nombre del Señor en esta noche aleluya porque Cristo dijo y recibiréis poder recibiréis poder no poder de aquí no poder de ningún hombre poder de arriba poder de lo alto poder divino presencia de Dios vamos a estar en pie esta noche aleluya yo no sé qué es lo que estás atravesando en tu vida amados hermanos es muy triste el Señor nos permite cuando estamos trabajando en su obra conocer muchos testimonios conocemos testimonios de niñas que han sido violadas en su hogar que han sido maltratadas por la misma familia o por amigos que han llegado a la casa y ya han quedado con un trauma aun cuando ya han entregado sus vidas a Cristo han quedado con traumas con complejos y tienen miedo a casarse y si se han casado no pueden ser felices hay muchas damas que si ya se casaron tienen un esposo pero ese esposo como es inconverso siempre le hace recordar su fracaso el momento difícil que tuvieron y están ahí machacando y machacando y machacando y tu corazón está sufriendo por eso pero tienes que agarrarte del Señor tienes que agarrarte de Cristo reprende las obras del diablo no te des engañar por el maligno ya tú eres una hija de Dios y quizás de pronto que hay una alguna visita que está por vez primera y que todavía no conoce a Cristo no ha entregado su vida al Señor quiero decirle que Dios en esta noche le ha traído para que para que usted también pase a ser un vaso de honra porque Él nos limpia de todos nuestros pecados ahora quisiera que todos cierren sus ojitos porque Dios te llame en esta noche yo no sé cuándo será tu descuido en tu vida espiritual yo no sé qué es lo que aflige tu corazón yo no sé por qué circunstancia estás sufriendo yo no sé por qué ya no eres ese vaso de honra desde el comienzo de tus inicios en el Señor pero aquí está Cristo y te llama no te vayas así como has venido aquí está el Señor para eso esta confraterina de damas quizás tú como madre necesitas renovarte en el Señor como esposa hermanos ser esposa no es fácil ser madre no es fácil ser una esposa cristiana no es fácil pero tampoco imposible ser una madre cristiana tampoco es fácil pero tampoco es imposible ser una hija de Dios una servidora tampoco es fácil pero tampoco es imposible porque si se puede con la ayuda del Señor Dios te llame en esta noche Dios está aquí Él conoce tu corazón no tengas pena todo con sus ojos cerrados por favor porque el llamado se hace aunque sea por una sola persona porque Dios te ama porque Dios nos ama Él está aquí que te espera tu buen salvador ven que te espera